La revolución del rey de los siglos Con las promesas que una vez hicimos en el altar Yo sé que me has llorado sin conmigo Yo sé que te han herido mis descuidos Aunque yo lo que más te he dado es amor Y el amor es más fuerte que las penas que tú has sufrido Y espérame, donde quiera que vayas No me importa lo que digas voy contigo Y hagas lo que hagas yo sé que tu corazón está conmigo Abatido Pero no rendido Y espérame Quienes han sido unidos por el cielo que no lo separaron Sin tu camino hay odio, esa no es la ruta que te corresponde No importa donde Espérame Esto es La revolución del rey de los siglos La revolución del rey de los siglos Jamás Jamás Que en el mundo hay tormentas Pero los siglos Pero los días soledos son muchos más Y espérame Donde quiera que vayas No me importa lo que digas voy contigo Y hagas lo que hagas yo sé que tu corazón está conmigo Abatido 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 Pero no rendido La revolución del rey de los siglos Y espérame ¿Quiénes han sido unidos por el cielo que no lo separaron Hombre? Si en tu camino hay odio, esa no es la ruta que te corresponde No importa donde Espérame Esa casa la mitad Na, 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 na Espérame De mi cuenta al despertar No sé ni cómo sucedió Un solo recuerdo, una explosión Y aquel soldado que cayó y no regresó La revolución del rey de los siglos No sé si aquellos que dejé Me recibirán igual No sé si aquella la que amé Seguirá amándome igual No sé si aquellos mis dos chiquillos Reconocerán a papá Sigo siendo el mismo de ayer Aunque con el mismo corazón Aunque un suceso destruyó Todo mi cuerpo físico Sigo siendo el mismo de ayer Sin importar qué sucedió Aunque mi corazón Aunque mi rostro destruyó No se acercó No se acercó a mi corazón No se acercó a mi corazón Yo tengo que aceptar la realidad Que no volveré No se acercó a mi corazón No se acercó a mi corazón No se acercó a mi corazón No sé si aquella la que amé seguirá amándome igual No sé si aquellos mis dos chiquillos reconocerán a papá Sigo siendo el mismo de ayer, aun con el mismo corazón Aunque un suceso destruyó todo mi cuerpo físico Sigo siendo el mismo de ayer, sin importar que sucedió Aunque mi rostro destruyó, no se acercó a mi corazón Una nueva razón, bendición, desde que tú habitas en mí Y las mezclas y la piel, lucho por seguir Dime cómo tú estás, el mundo siempre gira mal Dime cómo no voy a sentirte, si tú estás muy cerca de mí Amarte lo deseo, añorarte es mi parte Espérate ha sido un arte, todo lo que hago es evaluarte Ya no tengo decepciones, aparecen ilusiones Llenas de emociones y razones, me pintaste de colores Quiera como quiera yo te espero, sea lo que sea te prefiero Nuestro amor está primero, no segundo, es sincero Que lo griten más el cuello, lo nuestro es algo bello Me iluminan tus destellos, mi corazón ya tiene un sello Dime cómo tú estás, el mundo siempre gira mal Dime cómo no voy a sentirte, si tú estás muy cerca de mí Dime cómo no voy a escuchar, solo en ti de tiempo pa' confiar Dime cómo no voy a sentirte, si tú estás muy cerca de mí Dame tu corazón y emprender un viaje hacia lo increíble Invisible, hoy visible y también creíble, lo incorruptible Para seguir, para seguir, para seguir luchando por ti Para seguir, para seguir, para seguir Jesucristo, fortaleza del DJ Nunca quitarme por lo que pase, el amor es nuestra paz Con la bomba en tus manos a punto de explotar Yo con mis brazos atados me intentaba soltar Y pude escapar, para salvarte a ti Entre disparos salimos por la puerta de atrás, tú y yo Todo se derrumbaba alrededor Pudimos escapar y dejar el dolor atrás Ser tu héroe, quisiera siempre ser tu héroe El que al peligro se enfrente Y a ti corazón protegerte Y nuestro amor, película de acción Al final ganaremos y juntos estaremos tú y yo Invencible es nuestro amor Nuestro amor Enfrentaremos los obstáculos tú y yo Sé que la vida a veces nos traerá dolor Pero los momentos bellos serán más Porque tú eres mi bendición El ángel que Dios me dio Ser tu héroe, quisiera siempre ser tu héroe El que al peligro se enfrente Y a ti corazón protegerte Y nuestro amor, película de acción Al final ganaremos y juntos estaremos tú y yo Invencible es nuestro amor El mejor guión Lo escribiremos Lo escribiremos tú y yo Y nuestro amor, película de acción Al final ganaremos y juntos estaremos tú y yo Invencible es nuestro amor Nuestro amor A ti te canto solo a ti Vallata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Oh, de mi corazón Amada tú eres para mí Como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor inmenso más ancho que el mar Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsa y perfume pa' mi corazón Guararap, guapu, 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 guararap Hermosas luces para mí Tus ojos mi revelación Guapu, guararap No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Guapu, guararap Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquillas de sol Oh, orquillas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer, cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Pasa muy perfume pa' mi corazón La revolución del rey de los siglos